Contesta en memoria Sin tus versos no soy nada si tú no estás aquí No me hagas pensar que fue mentira Las noches que pasaste junto a mí Es que si tú te vas Te llevas lo que más amo en la vida Esos ojos y tu linda sonrisa Que me olvides no lo soportaría Es que si tú te vas Entonces que le digo a mis recuerdos Que desistan y renuncien a tus besos No se puede, te metiste tan adentro Que moriría sin ti Es que si tú te vas Te llevas lo que más amo en la vida Esos ojos y tu linda sonrisa Que me olvides no lo soportaría Es que si tú te vas Es que si tú te vas Entonces que le digo a mis recuerdos Que desistan y renuncien a tus besos No se puede, te metiste tan adentro No se puede, te metiste tan adentro Que moriría sin ti No se puede, te metiste tan adentro No se puede, te metiste tan adentro Es que si tú te vas